¡Hola, amiguitos! El día de hoy, hoy me va a zungar a la vieja. El objetivo del juego es lograr colocar tres piezas iguales consecutivas en línea para poder ganar. ¡Muéstrame, Sofía! Coloca tres X en línea, por favor, para que los niños sepan. ¿Y qué es ganar? Podemos hacer así, o así. Para poder ganar, debes colocar tres piezas consecutivas. Así. 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 O así. O así, como tú quieras. Lo importante es que estén una después de la otra. Sí, yo me quise tres y mi mamá tiene tres también. Mira, uno, dos, tres. Yo tengo estos circulitos, así que yo debo impedir que ella coloque las tres piezas consecutivas. Y yo debo colocar mi circulito. Es un turno ella y un turno yo. Vamos a ver quién gana. Este juego tiene diferentes nombres. Uno es la vieja, la ere, coge y coge, la tinja, la peste, la pinta o la traes. Vamos a jugar. Ok, ahora vengo yo. La voy a colocar aquí. Ok, es muy importante. Ahora yo debo colocar mi pieza para que ella no coloque sus tres piezas juntas. Así que la colocaré aquí. Ahora no podrás ganar. Mira lo que ha pasado. Yo voy a colocar tres piezas juntas. ¡No miraste! ¡Y yo gané! Coloqué tres piezas juntas. Tienes que prestar atención. Vamos a jugar una última vez. ¡Es tu turno, Sofía! Muy bien, lo has hecho muy bien. Ahora lo colocaré aquí. Muy bien. Y ahora yo tampoco voy a dejar que tú ganes. Por eso lo colocaré allí. Nadie ganó. Ganó otra vez la vieja. Espero que les haya gustado, amiguitos. Suscríbete a mi canal y dale a like. ¡Suscríbete a mi canal y dale a like! ¡Suscríbete a mi canal y dale a like!